¿Cómo les va a todos los seguidores del Hijo del Rayo? Estamos aquí otra vez haciendo esfuerzos con el Hijo del Rayo para poder llegar a más personas en este despertar que tanto estamos necesitando en nuestro país. Y bueno, pues en esta cápsula yo quisiera platicarles de algunas cosas que nos parecen verdaderamente interesantes en lo que está pasando en la cultura y en la ideología nacional que afecta directamente a la política y a la economía. ¿Qué les parece que hablemos de todas estas personas que están confundidas con la farsa democrática que existe? Cuando de pronto llegaron las grandes democracias al mundo en la tercera ola, a finales de los 70s y los 80s, resultaba que todos éramos iguales. Ya no había una distinción, ya no había diferencia. Algo que es verdaderamente sospechoso porque una democracia para existir necesita que efectivamente los individuos sean diferentes. Cuando son todos iguales, lo único que va a venir es un régimen totalitario, dictatorial y puede ser de izquierda o de derecha. Cuando todo es homogéneo, se acabó la democracia. Ahora, el juego de esta farsa democrática que nos han estado vendiendo es verdaderamente divertido. Y fíjense si no. Todas las personas dicen que ya no son pobres y los pobres ni siquiera con ciencia tienen de esa pobreza. Y cuando las manifestaciones inundan las calles de las grandes ciudades en defensa de los derechos de los pobres para que los pobres salgan de su miseria, lo que no vemos es a este sector social que cuando llega el proceso electoral es el que recibe sus tarjetitas Mónex, el que recibe sus despensas, el que ve la rosa de Guadalupe y el que va a votar porque lo está comprando. Ellos no se manifiestan, están contentos con lo que tienen. ¿Por qué están contentos con lo que tienen? Bien, hay dos cosas muy interesantes. Primero, cuando la gente está pegada todo el tiempo a la televisión, el cerebro está leyendo una realidad. El cerebro no lo ve como algo ajeno a ti, sino solamente pues entra la imagen, entra el sonido y no lo traduce como si fuera algo distinto a lo que tú estás teniendo en el día a día. Así que tú puedes vivir tu vida a través de una telenovela. Esto es real, el cerebro no hace esa diferencia. Estas personas entonces entienden que no están viviendo donde están. En los budistas dirían, no hay un aquí y un ahora, sino hay una conciencia que no existe y que además tiene una creencia y una aspiración a vivir de cierta manera. Parece complicado, pero no lo es. Las clases bajas no saben que son clases bajas y además no lo admiten. Es horrible, sería una ofensa decirles pobres. Por eso se les dice gente con escasos recursos. Tampoco los clase medieros aceptan ser clases medias. Ellos se creen clases medias altas o ricos. No importa que se endeuden. Lo importante es que los vean con las bolsotas grandes del Palacio de Hierro, de Liverpool. Que estén endeudados a full. Que ellos creen que viven bien. Van a un club social importante. Colegios que apenas pueden pagar, pero son de otra clase social. Ellos evidentemente no están con el peladaje. Y el peladaje pues tampoco se siente peladaje. Y las clases altas, pues a toda madre. Las clases altas están divirtiéndose con todos estos esclavos que no aceptan su principio de realidad y que tratan de ser como ellos. Día a día, momento a momento, lo que podemos encontrar son personas que viven en pequeños departamentos miserables, ¿no? Cerca de lugares horribles, pero con enormes camionetas. Y salen perfectamente emperifolladas ellas, ellos muy bien vestidos. Y los domingos les gusta hacer reuniones donde todos aparentan que son felices y que todos viven bien. Obviamente, todos compiten en ver qué más saben del Super Bowl o qué les parece si hablamos de las finanzas internacionales o de lo apropiado que se gobierna en México y de lo horrible que es el peladaje que se manifiesta. Esos nacos revoltosos, asquerosos, que luchan efectivamente por los derechos de las clases medias y de las clases bajas. Bueno, es más, yo les quiero decir algo. Cuando la gente de Morena estaba sitiando el Congreso, el Senado, imagínense que está la gente ahí protestando por la venta de Pemex, y bajaban los peregrinos que iban al Tepeyac, los más ignorantes del país, la gente más baja, es la que hace ese tipo de situaciones. Y ellos volteaban y le gritaban a los clases medieros que estaban ahí en protesta, pónganse a trabajar. ¿Quién chingados se tenía que poner a trabajar? Pues el que anda en la rezadera, el que no anda haciendo nada, el que nada más se da golpes de pecho y se cree bueno. Sin embargo, ellos volteaban. Eran diferentes. Está igual como el juguero que conozco aquí, cerca de donde yo vivo, que lo veo tirando basura en la calle. Le digo, oye, tú vives de este barrio y tiras la basura a la calle, levántala. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Me confundes, ni que vendiera chicles. ¡Ah, chingado! Ahora el juguero es más alto que el chiclero. O sea, hasta entre el ambulantaje y niveles. Entonces, hay una mala percepción de todo esto. Alguna vez me tocó ver en la ciudad de Córdoba a una mujer que irrumpió en una reunión donde estábamos haciendo una campaña electoral. Y, bueno, yo siempre he estado en la izquierda y de pronto viene esta señora en medio de todas estas mujeres con las que teníamos una reunión, en un barrio pobre. Y estábamos hablando de la izquierda y de lo importante que era el que hubiera justicia social. Que no hubiera limosneo, ¿no? De estos que dieran día de reyes, del teletón y todas estas pinches mamadas. Sino que hubiera realmente un trabajo por la justicia. Esta mujer baja, despeinada, zudonga, muy mal. Ella se veía en su nivel económico y, pues, mal ella. Y se baja y dice, no le hagan caso. Sean como yo. Voten por el pan. Y dije, chingado, pero estoy en una dimensión desconocida. Cuando la volteo y le digo, digo, pues, ¿esta mujer de dónde es panista, no? Y le digo, señora, con todo respeto le digo, el día que usted va a estar cerca de las mujeres panistas de alto pedorraje, con grandes peinados, va a ser el día que les lleve de servicio un plato a la mesa. No la van a invitar nunca a cenar. No la van a invitar nunca a comer. Y ese ha sido el problema de la farsa democrática. Que la gente cree que votando por alguien, que vistiendo de cierta manera, deja de existir en su patética realidad. Estos wannabes, estos aspiracionales, esta gente ridícula, que es melindrosa, que nada le parece bueno, que los mexicanos no podemos más. Toda esta gente pedorra es lo que nos hace daño en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo social. Y están fabricando niños así. Niños que van a colegios muy píperis, muy fifís, y que solamente piensan en hablar de esto. Niños que pueden conocer Nueva York, pero que ni siquiera conocen Teotihuacán. Pero todos son fashion, son nice. No, no son fashion, ni son nice. Son gente ignorante. Gente sin identidad, con problemas de autoestima muy profundos, que no saben ni siquiera cuál es su raza, ni cuál es su nivel social, ni cuál es su cultura. Porque son muy buenos, y esto lo digo porque son muy buenos, para discriminar. Pero ellos jamás se ven en el espejo. Yo quisiera decirles que esta discriminación atenta contra toda moral y toda ética, así como toda aspiración económica y cultural. Los wannabes no sirven en ninguna parte. Como colofón les digo, recuerden aquel video de los niños que se discriminan unos a otros, en donde un niño moreno dice que él es de color blanco. Hay un rompimiento con la realidad. No se aceptan como ellos son. Y por eso es fácil manipularlos. ¡Qué maravilla de gobierno tenemos! Que ha encontrado un gran pueblo dispuesto a ser sometido, pagar todo, ni siquiera que le paguen sus alimentos, y ganar poco dinero. Total, todos se creen que son ricos. Gracias.